¿Cuántos años decías que yo iba a salir? ¡Tres años ya, papá! ¡Tres años! ¡Tres años! ¡Tres años! Algo raro tiene... Nunca nos la ha presentado Escúchame, algo raro tiene que a mí Tony, hijo, suéltalo ya Es que dormimos los tres juntos, mamá, que eso es lo que me pasa Es que eso es una cosa muy normal Muchos padres duermen con sus hijos en la misma cama ¿Y si lo deja conmigo después de esto, eh? Además, Tony, si es verdad que te quiere, pues lo aceptará Nena, encienda la luz No me están acostumbrando los ojos a la oscuridad, ¿sabes? Sí, entonces no puedes ver lo que llevo en la mano ¡Ah! ¿Dónde caben dos, caben tres?